¿Cuánto vale vivir en una cárcel en Medellín? Esa pregunta que se hacen muchas personas intentó responderla la Mesa de Derechos Humanos de la Ciudad. Según la organización no gubernamental, quienes por desgracia caen a una cárcel de Medellín no sólo deben purgar su condena, también deben pagar por tener unas mínimas condiciones para sobrevivir en ellas. Por increíble que parezca, según la mesa, los caciques de cada patio reciben en promedio, óiganlo bien, 400 millones de pesos mensuales. Que se va a ir a comer y a dormir gratis ya no es tan cierto. Dormir en un espacio de seis baldosas le cuesta a un interno 100 mil pesos mensuales, una cifra que se multiplica si se quiere una celda compartida con todas las comodidades, la cual vale hasta tres millones de pesos. Estas rentas ilegales se deponen en explotación al ciudadano que ingresa a pagar una pena, en el caso de Bellavista, y donde mensualmente se recogen más de 400 millones de pesos por todas estas rentas y cobros ilegales que le hacen a las personas que ingresan. Dentro de las cárceles todo tiene precio. Los flujos económicos de los grupos armados son las rentas ilegales, el caso de venta de estupefacientes, venta de cupos para estudiar, para traslados. Por ejemplo, venden celulares de mediana gama, alta gama, conseguir celulares de 100 mil, 200, 300 mil, hasta celulares de 5 millones de pesos. Hasta los que no tienen, deben pagar. Sabemos que todos no tienen esta capacidad económica, entonces personas tienen que pagar con trabajo, son casi esclavos precisamente donde los utilizan para trabajar, para hacer precisamente otras acciones internas. Para la Mesa de Derechos Humanos toda esta actividad se realiza en connivencia con algunos funcionarios del INPEC.